Música Hola casi como estan? Mi nombre es Nielson Berry y les traigo un nuevo video para el canal Estamos aqui en un nuevo videojuego que se llama Alien Installation Bueno no es nuevo pero en mi canal si es nuevo Entonces pues vamos a jugar aqui Y tenemos aqui lo que viene a ser el modo campaña Y el modo supervivencia Voy a jugar un poco lo que viene a ser el modo superviviente Y luego en un futuro Si les gusta como se juega el modo superviviente Y lo demas pues jugar a lo que viene a ser el modo campaña Asi que pues estamos aqui en Amanda en el sótano Y pues vamos a darle Amanda Intenta evitar los conflictos O asegurate que tienes la municion necesaria Para combatir Listo perfecto bueno ya lo jugue un poco Ya no les voy a mentir Lo que tengo aqui basicamente es el lanzallamas Y un emitor de sonido Una bengala y un no me acuerdo man Creo que era Y un cocktail molotov Bueno lo que tenemos que hacer basicamente es cumplir Algunos los objetivos que estan aqui Que van a aparecer de aqui a la derecha Esperen un ratito que van a aparecer aqui a la derecha Y bueno si esta aqui carga Y no me hace caer mal porque se apago la tele Y esperenme one moment Dejame apagar la tele Y volvemos dentro de Nada basicamente Lo apagamos aqui Esperamos aqui Tres dos uno Y se prendio Perfecto Ahorita si El setano Tiempo limite de 30 minutos Como pueden observar Arriba a mi derecha Pues Basicamente Entonces aqui recogemos Todas estas cosas de aqui Que son necesarias Bueno alguno de ustedes Creo que ya sabe De lo que viene a tratar el juego Pues yo soy el Aquí es El que se El desactualizado Que viene a jugar Estos años Después de tres Después de tres años Que aparece el juego Entonces yo recibo jugar ahorita Esperamos aqui One moment Pues basicamente Ya viene practicando Pues para no tenerlos aqui Pues mamando tiempo Entonces ya aqui rapidito Los No me digas que aplaste el boton No 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 Que no lo aplaste A ver Dejame ver como era Que no me acuerdo Perfecto Ya algo asi Ton 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 Aqui lo armamos rapidito Antes eso aqui me daba logro Y pues aqui creo que no hay nada que hacer Así que pues vamos a darle ahí La cosa esta En correr Bueno en correr Pero hacerle las cosas suave Vale A ver A ver Bueno No no esta por aqui 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 esta Alfonso Compañero Alfonso Hijo de tu puta madre Que lo tengo a mi derecha Pues sabes que te digo Que voy por aqui Asi en buen rollo Sabes asi No mames Que me hago Que tu te vas Que tu te vas mañana Por la mañana No mames Que todo esta pegando Todo bien feliz Todo feliz de la vida Y toma Bueno aqui Bueno aqui Volvemos a coger Todo lo que estaba Porque Estas una puta mierda Y tienes que volver a hacer Todo desde el principio Que cagadote Feisimo En el conducto este Pues ya como pueden ver Estoy aqui metido El alien ya pues Lo dejé bien tiradote Por alla Para que no mame Espérate Deja sacar aqui Tranquilo Que va a pasar por aqui Espérate Escóndete 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 Que va a pasar por aqui Lo tengo al frente Lo tengo al frente Lo tengo al frente Un momento Tengo que hacer esto Ahi esta El mamon Muy bien Esperamos que se vaya Del todo Pues ya creo que ese fue El cabronazo este La cosa esta Ir aqui Lento Oh no mames cabron Ya me miro el hijo de puta este Pudrete Corre 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 Cuando Cuando se te acerca el man Tienes la oportunidad Para correr Ya no Ya no Ya no corras Ya no corras Coge esto Vengala Ya no corras Agachate Tienes que mantenerte agachado Como pueden ver Ya no tengo munición Osea estoy cagadote Ya no tengo Oh 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 Ya no tengo Lo que viene a ser El lanzallamas Y tengo que recoger Aqui Pues lo que viene a ser La munición Y Componente adecido No se para que coño es esto Es primera vez Que estoy cogiendo Todas las piezas Vale porque Osea Creo que es algo necesario Coger todas las piezas Porque al final No las voy a utilizar Conociéndome yo No las utilizo Deja a ver que hago por aca Pack de recarga Pero no me recarga La puta munición Osea es Para recargar Otra cosa Que no necesitas No mames Dan Wilson Quedate quieto Quedate quieto Porque este wey Ya te miró Ya te miró El cabrón Oh una puta madre Me mató El cabrón este No Que estoy vivo What the fuck Tenemos aquí Otro compañero Al Alfonso Corre Corre Uff No te agaches Pero que haces loco Bueno aquí Este es el primer objetivo Que tenemos que hacer Así que No mames No apaga la puta luz Que pendejo que soy Me va a matar Me va a matar Me va a matar Si es que lo tenía clarísimo Lo tenía clarísimo Como voy a andar Con la puta luz Que cabrón que soy Que cabrón No me jodas Lo que tenemos que hacer aquí Básicamente Buscar aquí La pinche señal Esta de aquí Y tenemos que Buscar los códigos Por ejemplo El de aquí El de aquí estaba fácil Perfecto El de aquí Una vez que completes Tienes tres opciones Para completar Después de las tres opciones De aquí Pues vienes a cumplir El primer objetivo Es que cerra la puerta Después de cerra la puerta Tienes que aquí correr Como un puto loco Pero También tienes que hacerlo Todo con cuidado Básicamente porque Si lo haces Pues muy rápido Pues el cabronazo Te persigue y te mata Aunque le hayas cerrado la puerta Él es un cabrón Y te encuentra Pues porque así Porque así quiere el juego Que te encuentre y que te mate Pues bueno Ahorita el siguiente Efectivo que tenemos que hacer Es formatear el sistema ¿Vale? Pues vale No voy más arriba O sea No he explorado más arriba Que hay pero No me la quiero jugar Básicamente O sea Tengo culillo jugármela Pero Lo voy a hacer por ustedes Pues genial Vine acá arriba Para nada Tienes que ir a hacerlo Lento Porque el cabronazo Y el alien Te puede salir Por cualquier parte Entonces tienes que hacerlo Todo con cuidado ¿Vale? Vamos Aquí viene a ser Aquí está El segundo objetivo Nos agachamos Porque el juego Básicamente Ahí lo vieron Lo vieron Lo vieron Esa pinche cola Que parece rata Todo está Aquí Todo Uy no mames Que ahí está el cabrón Uff Manuel Manuel Cabeza de banana O sea He cogido demasiadas piezas Para hacer algo Pero Ya aquí ya lo puedo hacer Ya lo puedo hacer El cóctel Molotov Ya lo puedo hacer Necesito saber Dónde está Emanuel Uff Cabrón Que no sé O sea Lo pillé Por el ruido Que me hizo El cabronazo este Lo pillé Por el ruido Que me hizo No puta Que me estoy regresando Creo verdad Si me estoy regresando Uff A ver A ver Aquí tengo que hacerlo Con cuidado Vale Que Manuel No me aparezca aquí Aquí está El Segundo objetivo Creo que es este El formatear el sistema Perfecto Tengo formatear aquí el sistema Y aquí Manuel 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 aquí Se me viene A joder Aquí Manuel ahorita baja Sepa la chingada Porque baja Pero aquí Vamos a armar aquí El cóctel molotov Que aquí es un poco Más difícil La verdad Pumpet Pumpet Y más Más tardado para hacer Muy bien Con cuidado Que aquí el Manuel No se ponga No se ponga Farruko Puta Que no tengo Lanzallamas No tengo Lanzallamas Así que voy a coger Un cóctel molotov No Que ahorita Hacer Buya O sea Hacer No mames Manuel 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 Que viene Manuel Que viene Manuel Que viene Manuel No Manuel Si es que la he cagueado La he cagado La he cagado Pero la he cagado Recontra Que cagada ¿Dónde están Las dos tarjetas? La cosa es que No se No Que hijo de puta Que eres Manuel Que hijo de puta La verdad Si me asusté En esto O sea Me asusté No tiene ni idea Está buscando Recarga Para Lanzallamas Que hijo de puta Que eres Manuel Bueno mames Puto 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 ¿Cómo te llamas Tú puto? Tú eres Un puto Este Mames Que no tengo Ahorita nada Ahorita si te digo Que no tengo nada Ahorita tengo que Correr Esconderme Y hacer Muy bien Hemos llegado A lo que viene a ser Corre Hijo de puta Ahorita No, no, no. Hijo de su puta madre, cabrón. O sea, que le parezca cuando le haga la gana, pero... Por el amor de Dios, déjame... Ah, no, Manuel, ahí viene, Manuel. Toma, sapo. No, uf. Manuel, no te metas ahí. Casi me asusta, Manuel. A ver. Me puse a investigar por acá antes y por aquí había... Bueno, sí, aquí está, aquí está. Más, más, este... Más, ¿cómo se llama esto? Más recargar para lanzallamas. Así que, pues, muy bien para mí. Uf. Ay, no mames, cabrón. No, vas a ver. Ay, otra vez en el mismo lugar. No mames. Aquí están las tarjetas. Bueno. Bueno, deberían estar aquí las tarjetas. No sé por qué no están aquí las tarjetas. Pero... ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedes saber qué te digo? Que me vale pito. Me vale pito porque... Una vez que te metes aquí... Aquí está, pues, básicamente el... Aquí viene el alien, aquí viene el alien. Tenemos que activar este regulador de energía de aquí, pero... Espérate que se vaya el alien. Espérate que se vaya el alien. Que no me vea. Tranquilo, tranquilo. ¿Alfonso? Dale, 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 dale. Como si no hubieras un mañana. Como si no hubiese un mañana. Muy bien. Muy bien. Se fue la luz. O sea, me dice que activa la energía para que se vea la luz. Genial, perfecto. O sea... La cosa está aquí en buscar al ascensor. ¡Hijo de puta! ¡Qué viene! ¡Uy! Casi la cago. Aquí tiene que estar... Aquí tienen que estar las tarjetas y no sé por qué no están. ¿Vale? Me vale caca. Me voy a ir. Me voy a ir rápido. No sé dónde... O sea, no sé dónde de puta estoy. Espérate. O sea... Espérate, dame un tiempo aquí que no tengo nada que hacer. O sea, estoy bien mamón. O sea, estoy bien pendejo. Espérate. Dime que aquí es una tarjeta. Pues no está guay. No es una tarjeta. O sea, no sé por qué chingados perdí la tarjeta. O sea, no sé si tiene que estar ahí la tarjeta. Bueno, pues no sé dónde chingados viene a reaparecer. No, hijo de puta, ¿qué es? Saben, yo me rindo. Yo me rindo. Aquí, aquí. Adiós, 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 adiós. Adiós. Si quieren, les voy a hacer aquí un pequeño recorte y van a ver cuánto tiempo estaba grabando aquí. No es coño. O sea, no es coño. Estaba aquí intenta y intenta. Pero estaba muy difícil. O sea, está imposible. Está imposible. Y nada. Ya sabes que si el video te gustó, pues realmente me gusta convertirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y pues nada. Ya sabes que si este video de aquí te gustó y quieres ver, pues jugándome un poco más la campaña. Que creo que la campaña es un poco más leve. No te desprece tanto esta bestia, esta bestia infernal. Solo coméntalo. Ya sabes. Adiós.